No cambiará la situación de la vivienda en España si no se deroga la ley de vivienda junto a la modificación de la ley del suelo. Y esto el Gobierno tiene la obligación de conocerlo, porque allá donde se han aplicado medidas intervencionistas como en Cataluña y se ha declarado zona de mercado tensionado, vemos que el precio del alquiler está disparado como ocurre en Barcelona. No entendemos por qué el Gobierno se empeña en exigir a las comunidades autónomas, incluso a las gobernadas por el Partido Socialista, que no vienen aplicando las zonas de mercado tensionado, que lo hagan. Nosotros lo que hacemos es exigir al Gobierno la derogación de la ley de vivienda, porque las comunidades autónomas lo que nos piden es que se supriman el control de los precios para que se incremente la oferta. Los ayuntamientos nos están pidiendo que acabemos con la ocupación que genera inseguridad en los barrios y el sector nos pide agilidad en la administración, para que las licencias se den en tiempo y, desde luego, los informes se emitan cuando corresponden. Por eso, desde el Partido Popular llevamos una treintena de reuniones con todos los afectados, con todo el sector, y nos trasladan la urgencia de las medidas. Vamos a ofrecer a todos los españoles una ley reformista que va a suponer un cambio y en revulsivo para la vivienda en España.